Con nosotros una mañana fresca, muy similar a la del día de ayer, la única diferencia es que hoy tendremos un cielo despejado y que no hay posibilidad de precipitación, pero la temperatura estará fresca. Vemos al momento el valor del termómetro aquí en el centro de las ciudades de 12 grados, el viento en calma, la humedad con el 81% y la presión atmosférica en 1021 milibares. Mientras tanto en el resto de los municipios del área metropolitana podemos ver temperaturas un poquito más frescas, hay valores de 10 grados para Escobedo, Apodaca, Cadereyta, en Santiago también tenemos los 10 grados y en Santa Catarina. Seguimos con 11 graditos en Guadalupe, San Nicolás y Juárez y ya los 12 grados en García, Monterrey y San Pedro. Pero para esta jornada la condición de cielo despejada, no hay pronóstico de precipitación para hoy, la temperatura máxima llegará a los 20 grados y por la noche el valor descenderá a los 14. Mañana pendientes porque mañana se vuelve a activar el pronóstico de lluvia, llega una nueva masa de aire frío que refuerza estas condiciones de inestabilidad acá en la Sultana del Norte y que provoca que baje la temperatura. Así que para mañana viernes, pendientes porque estaremos amaneciendo con solo 9 graditos, máxima de 15 y la condición de cielo nublada con un 20% de probabilidad de lluvia. Se extiende el pronóstico de lluvia para el sábado. El sábado volvemos a tener un 20% de probabilidad mínima en 11 grados, máxima que alcanza los 22 y ya para domingo y lunes vuelve a recuperarse la temperatura, vuelve a despejarse el cielo y vemos temperaturas mínimas de 14 y 16 y máximas de 27 y hasta 32 grados para el próximo lunes. Como le mencionaba, el frente frío número 39 ha provocado que se registren precipitaciones en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca y en Chiapas. Ya se localiza sobre el Golfo de México y parte del oriente del país. El norte del país abandona el noreste del país, es por ello que se refuerza la temperatura por la tarde, sale el sol, se aleja el pronóstico de lluvia gracias a que ya los efectos del frente frío número 39 dejan de sentirse al menos en el noreste mexicano, pero en los estados del oriente y sureste ahí sigue causando condiciones de inestabilidad. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 14 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este sábado, sábado 15 de febrero a las 16 horas con 17 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo en media hora con más detalles. Muy buenos días.